Marlis Ojeda y Cristina Moreno fueron las ganadoras de las dos parcelas que sortearon el sábado en el marco de las jornadas. En la sede del Club de Leones entregaron esta tarde estos y los otros premios de ese sorteo que convocó a miles de personas. Así que se entregaron las parcelas, algunos novus, televisores, en fin. Y con esto ya vamos por terminado el proceso de lo que fue un sorteo que para nosotros lo calificamos de exitoso, junto a los bomberos, me acompañó el superintendente de los bomberos el día de hoy para entregarlos y con esto estamos dando un feliz término a todo lo que fue este proceso de sortear estas dos parcelas. Es tercer año que se incluye un premio como una parcela en un sorteo a beneficio de los centros de rehabilitación, pero es primera vez que son dos los terrenos ofrecidos como premio. Ambos fueron donados por la ganadera Gutiérrez Varillas. La iniciativa fue un gran éxito recaudando 200 millones de pesos que fueron divididos en partes iguales entre la Organización de las Jornadas y el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas.